Yo considero que el tema más atractivo para atraer a la gente es tener acercamiento, tener acercamiento hacia ellos, que se sientan parte de la empresa, eso es desde el momento uno que tengan, yo siempre he dicho, no grabar la camiseta sino tatuada y con eso muchas veces no tiene que ser temas económicos, pueden ser temas de desarrollo personal, inclusive horizontal. Con todas estas aperturas que están existiendo, la gente está buscando no solo quedarse en México sino en otros países, al final en México vamos a tener que ser mayor competitivos, en México nos hace falta mucha capacitación, entonces una vez que entras a una empresa yo considero que se olvida esa parte de capacitarlos y estar actualizando a la gente, el mundo es cambiante, si no te mueves estás fuera y siento que en ese punto las compañías y las empresas, cuando ves tu plan de inversión donde más te duele invertir es en el tema de capacitación, pero para nosotros, para la costeña es un tema vital que estamos trabajando día a día para lograr eso. En la costeña algo que nos cuesta mucho es el tema de rotación del personal, gracias a Dios tenemos cero rotación, hay gente que lleva trabajando nosotros 30, 35, 40 años hasta un poco más y eso es lo que nos da gusto de que algo estamos haciendo bien, porque realmente la gente no se quiere ir, la gente se quiere quedar en la empresa, yo siempre he dicho que lo complicado es entrar, una vez que entras te quieres quedar para toda la vida y yo creo que tenemos algo que es bien importante, somos muy cercanos a la gente, a veces nos dicen que somos demasiado paternalistas, pero sin la gente realmente no tendríamos nada de la empresa, hoy te puedo decir hoy en día que somos de las pocas empresas en México que tiene repartos de utilidades donde a lo mejor un colaborador se puede llevar un año de sueldo, ese tema es súper importante y que nunca lo hemos querido mover, porque para nosotros, si a nosotros nos va bien, a la gente le tiene que ir mejor. Gracias.